Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Camilo Martínez, el CEO de Entrenadores Deportivos de Colombia Unidas. Esta tarde y este día de hoy nos encontramos muy bien acompañados en el Seminario Catalán de Metodología y Modelo del Fútbol directamente con nuestro profesor, director técnico del Club Deportivo de Horta en Barcelona, España. Un gusto saludarte, profe Nacho Castro. Gracias a vosotros. Muchas gracias por atender este llamado de Entrenadores Deportivos. Quisiera conocer de pronto en estos cuatro días de seminarios en Cali y en Bogotá, que da un aplauso también para manifestar al profesor Alberto Perdomo, estos seminarios que ha encontrado de pronto en los Entrenadores Deportivos de Colombia en cuanto a sus conocimientos. ¿Cómo los ves? Lo primero que, lo primero al llegar aquí, estamos encantados. Trato sobre todo a nivel personal, como nos habéis tratado tanto en Cali como aquí en Bogotá. Al final era nuestra primera vez aquí en Colombia. Y bueno, me parece que es un país súper agradable y la gente, el recibimiento y el acogimiento que hemos tenido es para estar agradecidos. Luego hemos notado que se nos ha valorado muchísimo nuestro trabajo. Creo que hay unas ganas enormes por parte de los entrenadores de aquí, sobre todo con muchísima gente joven con ganas de formarse, con ganas de reciclarse, con ganas de aprender. Sí creo que hay una diferencia muy grande a nivel de formación con todo lo que se imparte allí en España, con lo que se está impartiendo aquí en Colombia. Pero creo que, sobre todo por los entrenadores que hemos visto que han venido a nuestros seminarios, es un lujo la cantidad de preguntas que te hacen, lo interesado que están en el juego, en ver por qué tú trabajas de esta determinada manera. Creo que es para estar contentos y ojalá podáis tener una mayor formación porque creo que es la principal carencia que he visto aquí en estos cuatro días, que al entrenador de aquí no tiene la afirmación pertinente para poder crecer. Bueno, muchas gracias por tus palabras, lo que nos dedicas a Colombia. Y sí, tenemos mucha hambre en muchos conceptos ganadores que hay en el mundo en cuanto al fútbol. Quisiera ver de pronto una opinión corta de tu perspectiva de los entrenadores base. ¿Qué le recomiendas a los entrenadores de formaciones base? Yo creo que es en donde está la clave, para que el jugador crezca y te llegue a una edad, cuando ya empieza el fútbol profesional, que haya asimilado todos los conceptos. Hay un problema no solo aquí. En España, por ejemplo, creo que para mí los mejores entrenadores tienen que estar en la base, pero claro, para eso requiere una inversión muy grande y muy alta. Y ni los gobiernos, ni las federaciones, ni los equipos creen todavía en ello. Yo creo que ahí está la clave. En que formemos a nuestra gente, a los que van a estar con los chicos desde pequeño, porque eso luego va a repercutir en que la calidad de los equipos sea mucho mayor. Incluso sea un beneficio a nivel económico también para los clubes, porque cuanto mejores jugadores tienen de su cantera que salgan, pues es mucho mejor también para ellos. Lo que pasa es que es un trabajo, que como no se ve con una recompensa pronto, pues es difícil que lo hagan. Pero yo creo que ahí es la clave donde está. Bueno, mi profe, y como de pronto tú, agente internacional del fútbol, un mensaje para nuestros dirigentes que tienen tanto fútbol profesional y base, a nuestros entrenadores, a esos dirigentes que tienen entrenadores a su cargo. ¿Qué mensaje de pronto para empezar a valorar y honrar el trabajo y la labor del entrenador deportivo en Colombia? Pues sobre todo que se valore ese trabajo, tanto no solo aquí, tanto en España tenemos el mismo problema. Son personas que pierden muchísimas horas sin una remuneración a cambio, que lo hacen con una vocación porque realmente les gusta esto. Y yo creo que entre todos, lo que tenemos que hacer es poner las bases para que puedan mejorar a nivel de capacitación y que puedan crecer como jugadores, porque además son formadores y estamos formando a niños. Creo que es importantísimo y si podemos entre todos mejorar en ese sentido, se verá reflejado en un mayor, sobre todo, beneficio a nivel colectivo del club. Bueno, genial la entrevista que nos ha concedido el profesor Nacho Castro, del Club Deportivo Horta. Es un club deportivo, viendo en este seminario, muy luchador. Realmente lo felicito de parte de los entrenadores deportivos de Colombia lo que nos ha mostrado acá en los seminarios. Y, profe, agradecerle inmensamente esta capacitación, que realmente usted ha sido el ponente principal y agradecerle la capacitación que nos ha transmitido a nosotros. Son aportes significativos que nosotros vamos a transmitir a nuestros chicos. Y nada, a mis entrenadores deportivos, estas son las capacitaciones que realmente valoramos. Necesitamos en Colombia que realmente las federaciones y la liga nos pongamos un poco más de acuerdo. Queremos que nos unamos, no queremos pelear. Entrenadores deportivos de Colombia siempre unidos, aquí con Nacho Castro. Muchas gracias. Gracias a vosotros y espero veros pronto. Chao. Chao.